Bueno, pues estamos, soy Jorge de Carumi y he tenido el placer de trabajar con David Purón en Blackphone y lo primero que quiero que nos cuente es que es Blackphone y que es esta maravilla que ha hecho. Pues el concepto de Blackphone es bastante sencillo, es un teléfono en el cual todo está orientado a que el usuario puede elegir qué datos son privados y cuáles no. Que creemos que hoy en día era algo que no existía en el mercado, ¿no? Cada vez más hay empresas, gobiernos, agencias que por lo que sea necesitan acceder o quieren acceder a esos datos y nosotros creemos que el usuario tiene que tener derecho a decidir si los da o no. Entonces Blackphone es un smartphone, está basado en Android, open source y hemos hecho las modificaciones necesarias para proteger tanto las comunicaciones como los datos que residen en el teléfono. Pues la verdad es que tiene una pintaza, ya lo he visto y tiene pintaza. La cosa un poco es, ¿no? ¿Cómo se consigue hacer esto en cuatro meses, cuatro o cinco meses y desde España, no? Es complicado, ¿no? Parece que aquí estamos en crisis, todo funciona mal siempre en este país. Sí, la verdad que a mí me encanta poder decir que esto lo hemos hecho en España porque todo el core del teléfono, es cierto que hay una empresa americana metida que se llama Silent Circle, pero todo lo que es el core de la ingeniería y casi todos los desarrollos los hemos hecho aquí en España. ¿Cómo se consigue esto en tres meses? Pues bueno, la verdad que Android facilita mucho. Facilita mucho todo el código que ha sido desarrollado por la comunidad que es reusable, eso facilita muchísimo. Y luego facilita mucho el know-how de compañías como vosotros y como otras que han estado involucradas en el proyecto que con mecanismos ágiles y con también, por supuesto, muchísimo trabajo y muchas horas, pues se consiguen hacer cosas muy rápido. Entonces sí, el tiempo de desarrollo ha sido cuatro o cinco meses, ahora vamos a empezar con las actualizaciones, sobre the air, del teléfono, o sea, el trabajo no termina aquí, ¿no? Pero lo que era el go to market, el estar ahí, lo hemos conseguido muy rápido gracias a eso, a mucho trabajo, trabajo que ya venía hecho por la comunidad y trabajo que hemos hecho nosotros. Dices que no, que no, esto lo acaba aquí, que acaba de empezar, ¿qué vamos a ver de Blackphone en corto tiempo, durante el año que entra o este finales de verano? Pues bueno, para empezar, como os digo, las actualizaciones al sistema van a ser constantes, metiendo nuevas features, nuevas mejoras sobre lo que ya tenemos. La idea es no quedarnos en un teléfono seguro, sino al final acabar siendo un ecosistema seguro, donde tengamos nuestra tienda de aplicaciones, donde tengamos nuestro porfolio de dispositivos, pues uno más de mejor gama, otro de peor gama, una tablet, o sea, al final esto acaba de empezar. ¿Qué vamos a ver de aquí a final de año? Pues mira, yo ahora mismo acabamos de sacar el primer teléfono y lo que quiero verme es de vacaciones. Y luego, pues a la vuelta del verano, pues empezaremos a trabajar ya y espero que sí, que seguro para el cuarto Q vamos a tener cosas que mostrar, seguro. Bueno, tío, me alegro mucho de este proyecto y que espero que vaya todo genial, porque ya se está yendo genial. Bueno, muchísimas gracias y sí, la verdad que ya solo estar aquí y poder contar esto ya es un éxito. Luego que se venda o no, ojalá sí, pero lo importante es lo que hemos hecho entre todos y lo más bonito es eso. Así que muchísimas gracias también. Bueno.